No me hicieron, ni me hicieron, y digo, oh, ok, o sea... ¿Y por qué? Pues lo mismo me pregunto, o sea, no sé. Bueno, el día de ayer, recuerden que Elena se quedó sin comer. Bueno, le contó lo que fue al cuarto tierra y al cuarto fuego lo que sucedió el día de ayer. Menciona que lo que fue el cuarto agua en general se preparó repas con huevo. Menciona que ni siquiera le prepararon la comida. Ella pensaba que ellos iban a preparar para todos, pero no. Solamente se prepararon comida ellos mismos. Esto le sorprende bastante a Romé y le pregunta, oye, ¿pero por qué no te hicieron de comer? Menciona lo que es a Elena. No sé, ni siquiera me preguntaron, oye, ¿quieres comer o aquí está tu plato? Y menciona lo que es a Elena que ni ella siquiera sabe realmente por qué la excluyeron. Que mínimo le hubieran preguntado, oye, ¿vas a cenar? Que después de todo este tiempo que ella les ha cocinado, los ha alimentado, pues mínimo se esperaba que le hicieran una cena a ella. Vemos que sí, hasta Pablo se sorprende de lo que le está diciendo a Elena. Y menciona lo que es a Romé. Oye, pero te tengo una pregunta. ¿Vamos a seguir comiendo todos juntos o no? Recuerden que ellos dieron, sí, varias cosas para estar conviviendo con el cuarto agua. Y menciona a Elena, pues yo espero que sí, se supone que sí. Realmente Elena no sabe qué es lo que sucedió anoche, ya que no le prepararon de comer, no le preguntaron. Romé, pues sí, se sorprendió y preguntó que por qué. Menciona ella que ni sabe por qué no le prepararon de comer. Menciona que tampoco sabe si sí iban a seguir juntos o no preparando la comida. Que se supone que sí deberían de seguir cocinando para todos. Incluso vemos a un Pablo por sí sorprendido. Y menciona que sí, mínimo, le hubieran preguntado, le hubieran hecho su propio huevito con arepa. Y bueno, Elena menciona que no se ve si realmente ella está exagerando. Pero los famosos le dicen que no. Que ella está en lo correcto. Ellos debieron de haberle preguntado o mínimo le hubieran hecho su propia cena a ella. Y que sí, ella tiene toda la razón de sentirse mal. Porque realmente ella estuvo para ellos siempre cocinándoles, cocinándole a Melaza, a Aleska, al Pillo. A todos, absolutamente todos. Y menciona ella que sí, no sabe si está exagerando. Pero pues sí le dolió, ya no le prepararon de comer. Mínimo le hubieran preguntado. Porque es algo básico preguntar, oye, ¿quieres cenar? Oye, ¿quieres comer? Pero vemos que Romé sí está un poco preocupado. Porque no sabe qué es lo que va a pasar realmente con la comida. Mari Pili le menciona que sí son ellos. Y que no se preocupe. En el caso de Paolo, pues sí, está defendiendo prácticamente a lo que es Alana. Porque menciona que ella es la que está bien, la que está mal. Son ellos. Por excluirla de la comida, a pesar de todo lo que ella ha hecho por ellos. Bueno, Alana les menciona que ella puede hablarle a quien ella quiera. Y que si eso les molestó, pues ni modos. También menciona lo que es Alana. Que al menos ella estando enferma o alejada, nunca les dejó de cocinar. A pesar de que ellos hablaron mal de ella, siempre estuvo ahí para ellos. Como para que ellos sí, la hicieran a un lado el día de ayer en la cena. Bueno, ya vemos qué es lo que sucede el día de hoy. No sabemos si Alana les va a preparar comida para todos. O si va a dividir la comida. Porque ella es lo que tiene planeado. Dividir la comida con Yorelín y solamente cocina para ellas dos. Pero como es Alana, no sabemos si realmente se reconcilia otra vez con el cuarto agua. Y les cocina para todos. Bueno, no olviden suscribirse a Gazzelar. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos. Gracias.